No veo otra vez. Le estoy diciendo que lo voy a infraccionar. Nada más muestro. Bueno, ¿por qué me detuvo? Porque no traigo la verificación. Aquí está la verificación. Dígame, por favor, joven. No, pueblo. ¿Dónde dice el reglamento que te la tengo que enseñar? ¿Cómo? Es entregar papeles. Ni siquiera... Por eso. ¿Qué hice? Dime, pues, documentame qué hice. ¿Quieres grabar para que grabemos? Sí, sí, sí. Sin problema. Para que también vean. Sin problema. Si tú estás, que te estoy pidiendo de favor las cosas y de favor... Por eso. A ver. Te estoy diciendo. Muéstrame por qué me piden los documentos. A ver, el comercio le detiene ya que trae una verificación voluntaria. Únicamente se le está diciendo que para colaborar me muestre sus documentos y se pasa a retirar. Es lo único. Oficial. En ningún momento se le ha dicho que se le va a sancionar o se le está diciendo cosas que no vienen al caso. El cual el señor se niega a entregar documentación. Si no me quiere entregar documentación, no hay ningún problema. Únicamente que me la muestre desde su vehículo. Para que se pueda continuar su marcha. Esto es lo único. Aquí, de favor, señor. Viene la placa. De favor. No voy a acreditar y yo no vamos a... Pues enséñame tu credencial. Yo lo voy a... Enséñame tu credencial. De favor, muéstrame. Enséñame tu credencial. Ahora. Yo me estoy bajando de aquí. ¿Qué estoy diciendo? Por el que era tú estás bajando de tu vehículo. Sí, por eso enséñame tu identificación. Si usted me muestre, señor, porque en ningún momento le he dicho lo voy a infraccionar. Por eso no. Entonces si no tienen... Escúchame escuchar las cosas, señor. Entonces si no tienen nada que hacer oficio, pues haría todo. Para que no se salga de control las cosas. Ajá. Hasta que usted me muestre su documento. A ver, para empezar usted no me puede ni parar. Ajá. Por eso enséñame el reglamento. Enséñame el reglamento. Aquí no puedo, no estoy en mi vehículo. Tampoco dice que tengo de bajar. Entonces tampoco dice que yo me debo de acercar a tu ventanilla. Entonces ¿por qué me detienes? ¿Quieres hacerte? No. No, para nada. Yo te estoy hablando también. Hasta que me entreguen. Por eso, por eso usted... Ajá. 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 Gracias.